Música Hemos denominado a este proyecto Signare porque viene de la etimología de la palabra enseñar entonces Signare significa señalar hacia y lo que queremos con este proyecto es rescatar la esencia del aprendizaje entre maestro y alumno implementando la última tecnología El proyecto Signare te permite colocar el visor de realidad aumentada sobre tu cabeza y nada más, el sistema biométrico te mide, te reconoce el iris y sabe quién eres no tienes que identificarte, levantas la palma de la mano y tienes tu menú sobre la palma de la mano interaccionas con los dedos, no necesitas utilizar dispositivos extraños sin ninguna complejidad añadida desde el punto de vista de diseño industrial puedes sentir un coche por ejemplo si estás diseñando un coche puedes percibir su tamaño real cuando trabajamos con imágenes, con fotos, con pantallas planas en el ordenador entiendes el objeto, se trabaja perfectamente con él pero no acabas de sentirlo, no acabas de percibir si el coche se ve grande, si se ve pequeño a qué altura te va a llegar hay una serie de factores que hacen que la experiencia sea mucho más real una de las ventajas que tiene es que el alumno y el profesor lo están visualizando en tiempo real a escala y lo pueden hacer grande, pequeño, meterse dentro del modelo pero a la vez el resto de alumnos lo puede estar viendo en la pantalla del aula con lo cual también están interactuando en esa corrección alumno-profesor podemos quedar solamente con la estructura o podemos quitar la estructura y quedarnos solamente con lo que es la fachada podemos entrar dentro del mismo modelo a escala real y podemos ir haciendo anotaciones el alumno las tiene para luego poder seguir desarrollando ese proyecto lo que es muy importante nosotros pudimos ver los elementos de la fundación como los fuertes pudimos moverlos y ver cómo funcionar en una situación real creo que es una tecnología muy interesante porque nos ayudará a mejorar la forma de construir construcciones ha sido muy interesante porque trabajamos con un plan, con 2D o 3D programas como Revit y PIM pero tener esta dimensión donde puedes trabajar con otras personas al mismo tiempo rotando, tener diferentes modelos combinados con ellos y tener la posibilidad de ir dentro y tener toda la atmósfera creo que es muy interesante y creo que es un futuro para nosotros como diseñadores y otras áreas relacionadas con los profesores con los profesores creo que es también una buena experiencia porque es una buena experiencia para ambos, los profesores y los profesores así que es la primera vez que veamos en esa escala y puedes cambiar la escala y cambiar diferentes altas y creo que es una herramienta muy útil y creo que es el principio de algo nuevo en esta experiencia de aprendizaje y en la arquitectura también es muy interesante ver los modelos de 3D no solo en una pantalla en un computador pero también puedes ponerlo en la mesa y caminarlo lo que me ha parecido así muy sorprendente es que con tus propias manos puedas utilizar las herramientas y muevas en el espacio los cuerpos que te puedes imaginar pero siempre ves en 2D o en 3D en una pantalla entonces tú vas moviéndolo, vas rotando, vas jugando con él creo que va a revolucionar la manera de enseñar a mí me ha parecido impresionante me ha parecido brutal la sensación de tenerlo puesto el poder incluso incluir cualquier pieza que modelemos directamente en nuestros productos esto es un avance que jamás hubiera pensado espectacular es increíble como la tecnología nos permite volver a las raíces de la esencia de la enseñanza y todo esto gracias a la colaboración de partners tecnológicos de primera línea como han sido Plain Concepts con los que hemos desarrollado el proyecto y Microsoft con el uso de sus HoloLens 2 para Mixed Reality